no te ventas de un lote de venta cuarto de acre de aproximadamente 10.000 pies cuadrados o mil metros cuadrados este lote nosotros ayudamos a construir la casa de sus sueños el lote empieza aquí este es el límite es el límite del lote aquí empieza el lote sigue el lote más o menos 80 pies de frente ahí está el teléfono mío para la venta y viene hasta aquí hasta este finito por 180 de frente por 140 142 de largo llamar a sergio jaramillo estamos a dos horas de orlando estamos aquí nosotros estamos vamos a hacer una casa este lote ya lo vendimos vamos a hacer una casa estamos ya limpiamos el lote y ya traemos el relleno hay que hacer el relleno hay que subir la casa un poquito ya empezamos a hacer la casa ya voy a sergio jaramillo esto está a 15 minutos no hay 10 minutos de la 75 está a dos horas de miami a dos horas y media de orlando por aquí para los buses de colegios pasadas tres carros de basura la semana tiene luz tiene agua tiene internet rápido esto usted pase una casa igualita esta de tres cuartos dos baños dos garajes nosotros le ayudamos a hacer la casa o la puede tener el lote como un ahorro los tazas son muy baratos o otra casa como esta miren una cara como esta es una casa nuevecita usted no puede usted puede hacer estas casas está está en la macartur boulevard el hija y aquí tiene un canal usted también puede comprar otro lote al lado aquí como este por ejemplo esta casa esta casa compró otro lote compró otro lote y tiene dos lotes usted va a comprar un lote al lado de atrás y formar otro lote y tener medio acre o tener un acre y compró otro lote y formó un acre y aquí estamos haciendo una otra casa estamos haciendo otra casa así va a quedar la casa suya en el lote esta casa ya se está terminando llame a sergio jalamiño tenemos muy buena experiencia y aquí tenemos otra casa nosotros le ayudamos a construir su casa de sus sueños nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo y un banco para comprar el lote y después un préstamo para hacer la casa esta casa está en una esquina está cerca a la gran boulevard esta es una zona de mucho futuro y hay muchas casas construidas que yo me construí una casa como esta como esta o una casa como esta hay canales esto tiene varios canales hay canales ahí o una casa como esta mire es una casa nueva una casa como esta mire el cuarto de atria ahí que puede ser en la parte de atrás una piscina o una piscina pues fabricada estas son las casas que puede hacer aquí nosotros le ayudamos en todo el proceso de construir su casa la casa la casa de su familia llámenos Sergio Jaramillo 239 440 4104 o 239 640 metros ahora que están construyendo 645 60 17 muchas gracias 6 6 8 7 9 9